Liverpool, Oaxaca, ubicada en la agencia municipal de Candiani, llevó a cabo este lunes 6 de marzo la reinauguración de su departamento de deportes para brindar una mejor atención a sus clientes, realizando el tradicional corte de listón en una ceremonia donde se dieron cita a usuarios y directivos de esta empresa. Hemos tratado de buscar una nueva experiencia para nuestros clientes y pues creo que hoy se consolida esa búsqueda por fin, el tener una nueva experiencia aquí en Oaxaca, donde el cliente puede identificar las marcas, puede identificar también las disciplinas, todas las diferentes disciplinas con las que contamos y bueno, es una renovación para que el cliente pueda encontrar más fácilmente todo, pueda ser asesorado por nuestro personal y pues claro, que esté cada vez más contento con Liverpool, Oaxaca. Esta remodelación se da después de 20 años de haber sido inaugurada esta tienda para beneplácito de los clientes de Liverpool, donde podrán encontrar todo lo necesario para desarrollar el deporte que más les apasione. Los artículos han sido clasificados de acuerdo a las diferentes disciplinas deportivas. Pues es una renovación muy esperada porque a lo largo de 20 años, que es lo que llevamos aquí en Oaxaca, no habíamos sufrido una remodelación de este estilo, en donde el día de hoy le ofrecemos a nuestros clientes una gran variedad de disciplinas, donde ya el cliente va a poder tener la experiencia de decir, bueno, yo quiero participar en natación y voy a encontrar todo lo que requiero para estar nadando a la moda y con todo lo último que marque en cuanto a la natación, por mencionarles un ejemplo, pero lo mismo vamos a encontrar en basquetbol, en voleibol, en tenis, en fútbol, fútbol americano, o bien si queremos ir al gimnasio, por supuesto, el training está aquí en Liverpool, Oaxaca y lo vamos a poder encontrar. Imelda Sánchez, directora de Liverpool, Oaxaca, comparte una entrevista para MVM Digital, que esta será una nueva experiencia para sus clientes, donde podrán identificar las marcas y artículos de una forma más rápida. Adicionalmente, indicó que estarán ofreciendo su promoción Renovarte, en donde se aplicará el 20% de descuento y nueve meses sin intereses con tarjetas participantes, en ropa y accesorios del 1 al 15 de marzo del 2023. Ahorita tenemos la promoción de Renovarte, que tenemos 20% de descuento o hasta nueve meses sin intereses, así que los invitamos a visitar nuestra nueva experiencia deportiva aquí en Liverpool, Oaxaca. Aprovechen este fin de semana para renovarse y adquirir sus artículos deportivos. Por su parte, la jefa de comunicación de Liverpool, Oaxaca, Yasmin Hernández, señaló que sus clientes podrán visitarlos y disfrutar de esta experiencia deportiva, donde además cuentan con personal capacitado para asesorarlos y ofrecer una mejor atención. El personal conoce muy bien de estas disciplinas y conoce qué es lo que más se pueda acomodar a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y, como les comentaba, poder vivir esta experiencia deportiva aquí en Liverpool, Oaxaca. No se lo pueden perder, la verdad, todo quedó muy moderno, de fácil acceso, de fácil encontrar la mercancía, vivirla y, por supuesto, disfrutar de nuestra promoción, que al día de hoy tenemos 20% de descuento y hasta nueve meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Finalmente, comentó que en este departamento podrán encontrar ropa deportiva de reconocidas marcas como X10, Adidas, Nike, Under Armour, entre otras más, así como calzado deportivo y todo lo necesario para cada disciplina deportiva. Con información de Luis Rojano e imágenes de Osvaldo Borja, MBM Digital.